Sí, tengo dos recorrines de los pechos más grandes del mundo de silicona. Uno fue en el 2006, otro en el 2009 y fue por la celebridad con los pechos más grandes del mundo. Y al año vinieron a hacer un casting de la hora pico, como te digo, y me vieron y pues me metieron a la televisión. Me acuerdo que fui a un tianguis en México y encontré una revista así toda llena de leche, así. Pero había una chava en la portada que tenía unas tetas así como las mías y yo dije, ahí dije, yo quiero ser así. Por ejemplo, una vez también me dijeron si quería conocer al macho, ¿no? ¿Al macho Prieto? Al mayo. Ah, al mayo. Y yo dije, ¿quién es? O sea, no sabía, no tenía idea. Pero que quería un evento privado con ella y ella después nos dijo, no, no, yo lo que quiero es acostarme con ella. Y para que vean que hablo en serio, pásenme un número de cuenta, algo, y les mando medio millón de dólares ahorita, así, para que vean que estoy hablando en serio. Ya, no me los regresen si no quieren venir. Ya, si se animan vienen y acá les doy el otro medio millón. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amiga Sabrina Sabrok. Hola, bien, bien, bien. Gracias, gracias por invitarme. Ah, pues gracias por aceptar. Sabrok, ¿verdad? Sí. No Sabrok. No, Sabrok. O fíjese que yo, cuando usted salía en la hora pico, yo decía, Sabrina Sabrok. Ah. No sé por qué, no le miré el acento, pero, de hecho, varias personas así lo pronuncian, ¿verdad? Sí, 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 pero yo siempre digo Sabrina Sabrok. Ah, ok. ¿De Argentina? De Argentina, de Buenos Aires, sí. Allá nació. Allá nací. Me gustaría que nos contara, este, un poco, para la gente que, bueno, supongo que a lo mejor sí la conocen dos, tres, pero si acaso llega a ver a alguien. ¿Quién es Sabrina Sabrok? Bueno, Sabrina Sabrok es un personaje que yo creé, o sea, cuando era un poco más chica, y cuando llegué a México, ¿no? Porque yo llegué a México en el 2001, y entonces llegué a tocar con mi banda de rock, y nada que ver con la tele, y entonces, pues me puse, fui a, para trabajar, para quedarme con mi banda de rock, porque era underground la banda, obviamente no ganábamos dinero. ¿Qué género? Pun rock, o sea, new metal, algo así, sí, sí, sí. Entonces me puse a trabajar en un, en un table de aquí de México, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, trabajé como un año, y un día vinieron a hacer casting para La Hora Pico, y bueno, ahí fue que entré a La Hora Pico. Donde salían los pedacitos, la gente, los que somos, bueno, desde mi edad, La Hora Pico, porque salen las tres chavos bailando, ¿ah? Sí, sí, sí. Y bueno, después empecé a hacer un montón de cosas, fui a Big Brother VIP, o sea, tuve mi propio programa de televisión en TeleHit. Pero siempre a la par armando como desmadres, ¿no? Siempre en la prensa, le llamaba mucho la atención a la gente por las cosas que decía y eso. Y bueno, y así me fui después a otros países, o sea, gracias a mi programa, que salía en más de 60 países alrededor del mundo, empecé a viajar, viajé como a 30 países, o sea, haciendo mis shows, o sea, en esposexos, en clubes, en todo tipo de lugares, ¿no? ¿No me la sabía esa de que era usted de músico? Sí, sí, sí. Y más de punk rock, que en Argentina, que en el 2000 estaba la mera mata del punk rock, ¿no? ¿Qué banda estaban de moda ahí? ¿Dos Minutos? Pues sí, Dos Minutos. Super Uva. Sí, sí, sí. Había varios. Ricky Spinoza, todo eso, ¿no? En el 97, por ejemplo, le abrimos a Marilyn Manson a un concierto que hicieron en el Estadio Vélez. Sí, me estaba yendo bien con la música, pero bueno, una vez que entré a Televisa, ya tuve que dejar de lado un poco todo eso, ¿no? ¿Y la música que hacía era así parecida a ese punk rock que se hacía en aquellos años? Pues era más tipo electrónico, más metal, así. Se llamaba Primeras Impresiones, la banda. ¿Primeras Impresiones? ¿De todas chavas? No, no, no. Yo era la única mujer cantante y los demás todos músicos hombres. ¿Y usted qué tocaba? Yo toco los teclados, en realidad, porque soy profesora de música, pero en la banda no tocaba, cantaba. ¿Profesora de música? Profesora de música. Mi primer trabajo fue de docente, o sea, en escuelas secundarias, daba clases de música. ¿Qué instrumentos iba a tocar? Pues en la banda yo cantaba nada más. Cantaba, o sea, hacía performance también al mismo tiempo, performance a domasoquistas mientras cantaba. O sea, era bastante atractivo el show, ¿no? O sea, usaba muchas chavas y eso. Ok, y el look que tenía en ese entonces, ¿era así como el que tiene en este momento? Pues no, el look para la banda era asado masoquista totalmente. O sea, tiritas de vinilo negro, o sea, botas, o sea, negras, o sea, pues los pelos rojos así, súper encendidos. Sí, sí, sí. Bueno, pues que eran buenos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Y así llegamos a México, a tocar en el circo volador. Ok, pero la idea de usted era hacerle la música. Sí, la idea de venirme a México era hacerle la música. Estaba la promesa de que en México había más mercado para ese género. Sí, más mercado que en Argentina, obviamente. ¿Y acá piensan? Pero bueno, lo que pasa es que no pagan bien una banda underground, ¿no? Entonces por eso me tuve que meter a trabajar en un antro para sacar dinero y mantener a todos los de mi banda. Porque tenía que pagarles todo, ¿no? Porque ellos estaban conmigo y si se iban yo ya no tenía músicos. Ah, o sea, que era usted como solista, algo así. Claro, sí, sí, sí. Pero como, bueno, como tenía la banda, los tenía que, pues, darles de comer, darles techo, todo, ¿no? Entonces me tuve que poner a trabajar. Ok, ¿y ahí en Argentina no trabajó en eso, de table? No, no hay tables allá. O sea, es diferente. No, son otro tipo de lugares. O sea, no, no son tables. ¿Cómo es allá? Y, por ejemplo, allá no te bailan así con una canción y eso. O sea, allá es directamente para hacer otras cosas, ¿no? A lo que vas. Claro, lo que vas. En cambio, acá yo decía, pero ¿cómo bailan y ya? ¿Cómo por bailar te pagan? O sea, no entendía, ¿no? Porque una chica me ofreció trabajar en el Men's Club, un lugar así muy fino que era de acá de México. Entonces, pues, ahí entré a trabajar y al año vinieron a hacer un casting de la hora pico, como te digo, y me vieron y, pues, me metieron a la televisión. Ok, ¿y cómo es empezar a trabajar en Televisa? Bueno, yo ya había trabajado en Televisa en Argentina haciendo comerciales de modelo, ¿no? O sea, y haciendo sketch allá. Entonces, pues, está bueno. A mí me gusta mucho lo del medio de la televisión, la verdad. Nada más en Televisa hacía eso, lo que es las partes donde salían las chavas. Sí, sí, sí. Que es la introducción, el intro, cuando van a comercial y el final. Sí, sí, sí. Pero no, ¿también hicieron alguna interacción? Sí, sí, sí. Hacíamos interacción, o sea, actuando en sketch. Y eso, ya ves que eran los sketch cómicos, ¿no? Y hacíamos interacción, o sea, con poquita ropa, actuando. Yo ya había trabajado con un productor de Argentina de un programa que se llamaba Las Gatitas de Porcel. No sé, no, tú no te acuerdas. No, no. No, para nada. Entonces, ya tenía experiencia en la televisión, ¿no? Y la verdad, me cayó muy bien empezar a trabajar en la televisión. Y a la par, bueno, tuve que dejarlo de mi banda por un tiempo, ¿no? Me dijeron, no, déjalo de tu banda porque está muy pesada la onda, ¿no? Que haces. Y entonces, ahí empecé de lleno en la televisión. ¿Hay música de esa en YouTube? Sí, sí, sí. Si buscan primeras impresiones, Sabrina Sabro, o sea, les va a salir así. Pero acá, ¿videos así de VHS o cómo? Sí, sí, sí. Videoclips. Ah, videoclips, ya. Claro, videoclips. O sea que... En Canal 11. Sí, ah, también hay uno en vivo, que es en Canal 11, tocando en vivo así un montón de canciones. ¿Y está ahí? Sí, está. Sí, sí, sí. Estuviera interesante ahí poner unas imágenes. Ok, pero... ¿Y en la hora pico, qué tal? O sea, ¿sí se divertía el programa? ¿Era muy pesado el ambiente, las grabaciones? ¿Cómo era grabar eso? No, bueno, sí, era pesado porque había que estar desde las 7 de la mañana hasta la noche tarde, ¿no? Esperando para grabar y estar ahí. Y era un poco pesado, ¿no? Pero sí divertido, la verdad, me la pasé muy bien. Después ya cuando entré a Big Brother, bueno, ahí ya estuve hasta el final encerrada. Y fue difícil, ¿no? Porque no tenía contacto con la realidad, nada. Ok, las temporadas de Big Brother, o sea, todo, o sea, lo que es toda la temporada, ¿cuánto duraba? ¿Eran tres meses o...? Dos meses y medio, sí, más o menos. Dos meses y medio, o sea, se quedó hasta el final. Sí, 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 yo me quedé hasta el final y salí finalista y quedé en cuarto lugar. ¿Cuál Big Brother fue? ¿Era Big o no? Big, era Big Brother Big, sí. ¿En cuál? En el 2005. ¿Con Galilea, Facundo, todos ellos? No, 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 estaba Juan Osorio, estaba Liz Vega, pues había varios, así. Ok, luego sale y luego ya agarra el programa de Telehit. Sí, salgo y yo ya, por ejemplo, en Big Brother había hecho un desmadre, ya me encueraba, o sea, hacía como que tenía mi programa y lo transmitía desnuda. O sea, entonces ya me nominaban, creo que fui la que más nominaron en todos los Big Brother. Todos me nominaban, pero la gente me apoyaba, claro, la gente. Que se salga, ¿no? Y la gente, no, yo voto para que no se salga. Sí, sí, obvio. Y la gente votaba para que no me salga, ¿no? Pero no, sí, estuvo divertido. Pero si eran tiempos de suspenso, ¿no? Que estaban todos en la sala y... Sí. Entonces, por eso, por transmitir mi programa, así ahí, como yo, mientras los demás hacían otra cosa, yo transmitía mi programa. Y después me dieron el programa en Telehit. Y era a las 12 de la noche, era un horario así que estaba bueno para poder hacer de todo, ¿no? Porque la verdad, o sea, fueron casi cinco años y hasta que lo censuraron completamente el programa porque estaba súper fuerte. Le hacíamos entrevistas a actrices porno, traíamos gente que era swinger, o sea, que hablaba a la cámara, así. Y incluso llegamos a traer gente de necrofilia, que hacía necrofilia, o sea, salían con la cara tapada, o sea... O sea, que estaba pesado el programa. Estaba pesado, estaba fuerte, sí. Ok, y esa onda, por ejemplo, de lo que se dedica actualmente, que es actriz porno. Sí. O sea, eso que hace usted, ¿ya lo traía de tiempo atrás? No, lo que pasa es que antes yo no hacía porno. Todos pensaban, cuando digo otros países, que hacía porno por la imagen y todo, ¿no? O sea, creían, no, ella es actriz porno. Y no era actriz porno. Cuando conocí a mi marido hace ocho años, entonces yo le propuse a él empezar a hacer porno, ¿no? Porque mis otras parejas no querían, como que les daba pena, ¿no? No querían hacer porno así, o sea, mostrarse en la cámara. Y él, como yo le llevaba 15 años más, porque él aceptó, como que tiene la mente más abierta, ¿no? Entonces empezamos a hacer porno a partir de ahí. Y siempre grabo con él, o a veces grabo con otras chicas. No invito a chicas a hacer tríos y así, pero el único hombre es él. Ok, y cuando estaba chavita, ¿también le gustaba esa onda? Porque creo que vi una entrevista que dijo usted que miraba las revistas de sus tíos y algún día yo voy a estar ahí. Sí, 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 yo miraba las revistas así pornográficas que le encontré a mi tío, sí, en la casa. Y decía, no, yo quiero hacer eso. Y obviamente mis papás eran súper conservadores, así, no, querían que yo estudiara y nada más, ¿no? Ah, es lo que le iba a preguntar a sus papás. Por ejemplo, ¿actualmente no hablo con ellos ya? No, no, no hablo, soy el mal ejemplo de los hombres. ¡Hombre! Pues deberían respetar cada quien, ¿no? Lo que uno se quiere dedicar. Pues sí, no, pero imagínate, ellos son científicos, entonces como que nada que ver. Ok, pero usted de chavita sí era desmadrosa, o sea, dices que era maestra. Era maestra, sí. En secundaria. Sí, en secundaria. Antes, así como de los 15, 16, 17. Era muy rebelde. Desmadrosa también. Muy, muy rebelde. O sea, mis papás no podían conmigo, o sea, yo siempre quería irme de mi casa. O sea, de hecho me fui de mi casa a los 13 años y después me casé, más grande me casé porque no, como era menor, si me iba de mi casa me metían en un reformatorio, ¿no? Entonces me tuve que casar para... ¿A los 13? No, me casé a los 19 porque allá la mayoría de edad son los 21. Oye, pero a los 13... A los 13 me iba de mi casa con mi novio que tenía ahí, me iba días, no parecía. O sea, no, no me gustaba que me controlaran tanto mis papás porque, te digo, eran muy conservadores y me controlaban todo lo que hacía. Entonces, pues bueno, ya entra a este mundo lo que es del no por, pero también hizo usted giras, ¿no? Por toda la república, la gira de Sabina Sabroc, de que Sabina Sabroc, perdón, Sabroc. De hecho, yo trabajé en un table que la contrataron, pero, o sea, trabajé ahí, pero yo me salí y a los 3, 4 meses la contrataron. Sí, 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 siempre lo... Era para ver si se acuerdan, la casona en Mexicali, California, ¿no le suena? Sí, sí me suena, sí, sí me suena. Ahí trabajé yo y decían, ah, va a venir Sabina Sabroc, pero con iba así de lesión. Entonces, ahí, y ahí se presentó. Sí, 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 me presenté, pero la verdad... Por todos lados, por todo el país, hasta en los pueblitos más chiquitos, así. En todos lados iba con mi show. Mi show era más sadomasoquista, porque yo agarraba, llevaba a un esclavo, pues le pegaba en el escenario, le hacíamos de todo, lo amarrábamos con las chavas, ¿no? Le metíamos cosas por atrás. Sí, sí, sí. Ahí en el escenario. Sí, en el escenario. Sí, en el escenario. Esa era la última parte del show, que era la parte más fuerte, donde... Aparte, el esclavo se dejaba pegar porque le gustaba, ¿no? Yo había hecho un casting para esclavo y era el que más así le gustaba el dolor y todo eso. ¿Y les pegaba de verdad ahí con los chicos? Sí, les pegaba de verdad. Lo amarrábamos todo, le tapábamos la boca, los ojos, y entre las chavas y todo, le hacían cosas. Ok, pero el show nomás era de eso o primero salía bailando? No, primero salía bailando y cantando mis canciones. Después hacía concursos con el público, donde subía el público y les hacía hacer como posiciones sexuales con las bailarinas, así. A ver, el que mejor hacía una posición sexual rara, ganaba, ¿no? Y los hacía bailar, les sacábamos toda la ropa. A veces incluso iba la prensa y ellos después salían en las portadas de este B&B. Sí, sí, sí. Y la esposa, ¿no? Viéndolo ahí. Sí, sí, sí. O sea, y después se arrepentían, ¿no? Pero la gente que subía al escenario, o sea, mínimo se llevaba algo metido por atrás. Mínimo. No, mami, ¿neta? Sí, sí, sí. ¿Y si no quería el vato? No, lo agarrábamos entre todas. Después se enojaba y todo, pero bueno. Ah, y le metían el lío. Y le metíamos así, con salivita. ¡Hala, virga! Y él ha visto esas cosas, su esposo. Que de hecho, mire, aquí está el esposo de ella. Sí, sí, sí. Sí, él ha visto, por ejemplo, cuando llego al esclavo y me dice, no le pegues tan fuerte. No le hagas eso, oye, porque todos lo ven y pobre chavo, ¿no? Y pero... Oh, no, mami, ya me imaginé eso. ¿Y gritaba acá? ¿O gritaba? O ya le gustaba al final. No, ya le gustaba, ya le gustaba. Sí, será verdad eso, que al hombre sí le llega a gustar eso. Pues hay muchos que son masoquistas así, les gusta. No, no, el que le meten ahí. Ah, bueno, eso es como un tabú que tienen los hombres, ¿no? Que no se dejan meter ni un dedo en el culo. ¿No? No, por... A ver, háblenos de eso, a ver. Por ejemplo, a mi marido yo le digo, déjame meterte un dedo o dos. No, no quiere, no quiere. Como que lo estoy por hacer y se cierra así, como que... Ah, lo aprieta. Pero ahí está la... Para que no entre el dedo, la uña. Claro, ahí está la... Donde está la... ¿Cómo se llama? El punto G. El punto G del hombre. O sea que sí. Claro. Yo lo escuché que decían que ahí está. Sí, sí, sí. Y si se manipula bien ahí, o sea, se llega a sentir mucho placer, ¿no? Pero no, pero el hombre no quiere. No, no, ni yo. No, no, pues es que también, o sea, hagamos la lógica, ¿no? Si es un dedo todavía, pero eso que hizo usted, meterle todo en el chavo... Ah, no, le metíamos un consolador al esclavo. Sí, consolador grande. Y que vibra y tal. Y que las chavas se lo montaban así en un cinturón. Ah, que es el espado. Y sí, se lo cogían en el escenario. Y antes ya no decía nada. No, no, no decía nada porque aparte tenía una pelota en la boca, no podía hablar nada, ¿no? Así como que se tenía que aguantar el dolor. Y después el show también tiene una parte de lesbian, donde hacemos lesbian ahora, por ejemplo, que es, llegamos a lo porno, ¿no? Así, sexo oral, o sea, todo. Incluso algunas chavas hacen squirt y así. Y la gente ahí bien prendida, eh, bravo. Sí, la gente prendidísima, sí. Ok, pero ¿se anunciaba eso en... Bueno, es que no me tocó ver algún flyer, o sea, ¿sabía que usted se presentó? Sí, se anunciaba como show triple X. Show triple X y tú ya sabes a lo que vas. Y poníamos el show más fuerte, ¿no? El show más fuerte del momento y sí, ya saben, por eso mucha gente no quería subir al escenario porque yo les decía, quédense tranquilos que no les vamos a meter nada por el culo. Y al final... Y sí, a la mera hora sí. Pero sí, no, el show se torna bastante fuerte, así. Y siempre busco chavas que les guste hacer eso, ¿no? Que les guste, o sea, hacerles en el escenario y que no tengan problema en que las vean y eso. Yo pensaba que usted se presentaba, bailaba en el tubo y luego, no, pues quiero un privado con Sabrina o... Ah, no, 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 yo no hago privados ni a costones, no, 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 nunca. Al contrario de lo que la gente cree, o sea, si yo haría eso, lo anunciaría, ¿no? La verdad, lo anunciaría para tener más clientes, pero no, no lo hago. Pero había una de las de la hora pico que sí se dio gira también en tables y sí daba privados. Bueno, no sé, porque había... Había una, no tengo el nombre, pero decía que sí daba... Claro, pero yo no, yo hablo por mí y no, yo no, la verdad no, ni hasta el día de hoy a veces te ofrecen lo que sea para hacer eso, ¿no? Una costones o no. Y estando ahí que sí llegaban las propuestas. Sí, estando ahí llegaban las propuestas, incluso yo estoy ahí con mi marido que siempre me acompaña y le dicen a él, no, sí, sí quiero... ¿Que sí quiere qué? Claro. ¿Le sí dicen o qué? Sí, sí, sí. Sí. Y él le dice, no, 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 no hace nada de eso, ¿no? ¿Y cuánto es lo que le han tirado? ¿Qué le dicen? ¿Tanto y vamos? Pues un montón, así, porque me he topado hasta con gente muy así pesada, así mucho. Medio millón de dólares. Medio millón de dólares, o sea... Sí, sí, sí. Para que creemos que era neta. Ya llegando allá del otro medio millón. ¿A la mierda? Sí, sí, sí. Cosas así, o sea, me ofrecían de todo, pero no, yo no... ¿En dónde? Malasia. Malasia. Pero aquí en México no le llegan en el table, que hubo, le oye, cien varos. Sí, 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 todo el tiempo, todo el tiempo propuestas así, pero no, para nada, no, yo no agarro nada de eso, ¿no? O sea, solamente hago mi show y hago mi porno y mis cosas, pero no hago ni salidas, ni bailes, ni nada de eso. Bueno, pues yo me imaginaba que tal vez sí... No, claro, la gente te ve y cree que sí, pero es un estigma eso, ¿no? De que se vea así, como te digo, antes la gente creía que era actriz porno y no lo era, ¿no? Y de hecho creen que soy la más reventada y pues solo cojo con mi esposa en las películas porno, entonces... No, ok. Bueno, su highlight es la hora pico y las operaciones que ha tenido, ¿no? Que es lo que la gente más la ubica. A Sabrina, ah, la de la hora pico, ah, las chichotas. Ajá. ¿A usted le molesta eso? No, para nada, para nada. Y más la hora pico. Porque según donde sea, por ejemplo, en otros países es de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, acá también por Big Brother me ubican o de repente por el porno en otros países, ¿no? O sea, ahora que está saliendo todo en X-Videos, Pornhub y todo eso, o sea, enseguida dicen, ah, vi su película. Y así, por la calle, ¿no? Y la gente se saca fotos y me dice felicitaciones y o le dicen a él, ¿no? Qué bien que hicieron tal película y así, ¿no? ¿Tiene récord Guinness de los pechos más grandes? Sí, tengo dos récord Guinness de los pechos más grandes del mundo, de silicona. Uno fue en el 2006, otro en el 2009 y fue por la celebridad con los pechos más grandes del mundo. ¿Cómo se llegó a eso? O sea, ¿le propusieron? ¿Usted sabía que había una convocatoria para ver quién las tenía más grandes? No, 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 porque como te digo hay muchas categorías, hay otras que las tienen naturales, las más grandes y es otra categoría, ¿no? Otra que es de silicona también, pero que no son conocidas. Entonces, en mi caso era por la celebridad con los pechos más grandes del mundo. Pero la verdad no me sirvió mucho eso de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más que tener el récord y ya, ¿no? Nada más. O sea, el cuadrito que les dan, el reconocimiento. ¿Quién sabe dónde quedó? Ah, ¿no lo tiene? No, no, yo soy así muy tipo gitana. A mí me gusta mudarme y a veces dejo todas mis cosas así. Me mudé un montón de veces, mismo en México. Pero sí le habían dado el reconocimiento. Sí, sí, sí. Y ahí lo tiene. Sí, 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 muchas cosas perdí, ¿no? Que he dejado así, como que no me pongo a guardar todo. Porque si me mudo de país, por ejemplo, ahora hace un año estábamos viviendo en Texas. Subimos cinco años ahí viviendo juntos y grabando porno, ¿sí? Y después me vine para acá y así, no me puedo traer todas las cosas, ¿no? Y voy perdiendo así todas mis cosas. Sí, y también borra fotos de todas. No le gusta guardar. Sí, lo que hay está en internet. O sea, las fotos de Playboy, por ejemplo, hice cinco veces Playboy, portada. Y todo eso está en internet. ¿Y qué tal con Playboy? Pues con Playboy muy bien. Hice tres portadas aquí en México. Y la primera cuando estaba en la hora pico. La segunda cuando salí de Big Brother. La tercera fue así como sadomasoquistas en el 2013. ¿Cuál fue el último Playboy que hizo? El último en el 2013. Ah, o sea que todavía le tocó barro. Sí, y de la portada salió así toda sadomasoquista. Sí, fue de ese estilo. Entrevistó a una chava que dice que le ofrecen Playboy, pero no quieren dar nada. O sea que ya cada vez va bajando el pago que... No sé cómo estará ahora. En ese momento se pagaba muy bien. Nada. Más de un millón. No, ahora dicen que primero que 300 y luego 50 y luego ya nada. Ay, no. El prestigio de esa hija salió en Playboy nomás. Qué mal. O sea que sí lo tocó usted arriba del kilo. Sí, a mí me tocó la época buena de Playboy acá en México porque eran los inicios de acá, en México, ¿no? Entonces sí, fue... Cuando hice en el 2003 fui una de las primeras que salió de acá, de México. Ok, bueno. Volviendo al tema, lo del récord Guinness que decía. ¿Su primera operación cuándo fue? Mi primera operación fue cuando tenía 25 años y fue de las boobies, pero me pusieron 200 gramos, bien poquitos en cada una. Y yo a partir de una vez fui, me acuerdo que fui a un tianguis en México y encontré una revista así porno toda llena de leche, así. ¿Cómo que? ¿Cómo? Ah, o sea que pegosteo saca... Sí, estaba todo pegoteado así, pero había una chava en la portada que tenía unas tetas así como las mías y yo dije, ahí dije, yo quiero ser así, yo quiero tener esas tetas. Y ahí fue cuando empecé a buscar médicos. Nadie me lo quería hacer, sí. Nadie me quería hacer la operación. Yo iba a los cirujanos y me decían, no, estás loca, no, no se puede hacer eso, va contra la salud, ¿no? Hasta que encontré un médico en Tepito. ¿Sabes que dicen que en Tepito todo se consigue, no? Y entonces me fui a Tepito con un cirujano plástico de ahí y me dijo, yo te voy a conseguir unas prótesis así de este tamaño. Y sí me las consiguió. Pero todo fue por sesiones. Sí, sí, sí. Fueron como 15 o cirugías plásticas. O sea, ¿en diferente? O sea, ¿15 años o dos en un año? No, 15. Por ejemplo, una por año o dos por año, según. Yo me tenía que poner crema para que la piel se estirara porque si te pones todo de golpe se rompe la piel, ¿no? No, y aparte de las estrellas, ¿no? O sea, es un poco feo. Claro, las estrellas. A ver qué crema es. Es una crema que usan en la morgue para los muertos, para ablandarlos. Y yo me tenía que poner eso todas las noches así, durante casi seis meses. O sea, que si yo bajo la barriga, y porque yo soy delgado, bueno, ahorita no soy delgado, pero yo soy delgado. O sea, que si bajo la barriga se me conviene estar poniendo esa cremita para que no se me hagan... Sí, pero está jodida la crema, tiene olor feo y todo. Yo me lo ponía porque era una loca de que quería tener los pechos grandes. O sea, que no parece que me arrañó un tigre a la verga. Oye, pero... O sea, sí, eso, pero ¿qué olor tiene esa crema? Ya me la iba a echar, pero... Fue feo así, porque imagínate, lo usan para los muertos y todo eso, para cortarlos, ¿no? Y se aguantaba el olor. Y me aguantaba el olor, me aguantaba todo y después me la tenía que quitar porque era peligrosa tenerla en la piel, ¿no? Mucho tiempo. Hasta que se ablandó más y me pudieron poner otra prótesis de dos kilos y medio, ¿no? Y así va subiendo hasta los cinco kilos en cada una. ¿Oye, traes cinco kilos en cada una? Cinco kilos en cada una, sí. ¿Y no le lastima la espalda? Sí. De hecho, el médico ya me dijo que me las tenía que quitar. Digo, camina muy derecho usted, pero imagínate, va el tiempo que ya está jorobada, ¿no? No, sí. Cuando camino por la calle, o sea, si voy con tacones, o sea, me canso enseguida. Tengo que usar tenis y tengo que usar brasieres de alto soporte, ¿no? Para que no, para que me, pero el médico ya me dijo, te lo tienes que quitar porque si no te puedes quedar hasta paralítica así más grande, ¿no? Sí, pero la columna vertebral y todo eso. Sí, la columna ya no aguanta. Sí, sí. Son muchos años así. O sea, que es como si estuviera cargando, es un bebé, ¿qué parece? Como tres kilos y medio. Pues sí, dos bebés. Es como si estuviera cargando. Tres, porque cada, bueno. Sí, casi tres. Sí, porque los bebés cuando empiezan cuatro ya están grandes. Sí. Si estrés bebés son trillizos aquí cargando. Sí, las usé bastante en mis fotos, en mis shows, o sea, ya si me las tengo que quitar, yo no quiero quitarmelas, ¿no? O sea, sí, sí, lo tiene que hacer. Lo tengo que hacer más adelante, pero no, no quiero, la verdad, me da así, como que no voy a ser yo. ¿Le gusta verse así? Sí. O sea, el espejo amanece acá. Sí, sí, siempre quería ser así, o sea, desde que vi esa revista así, te digo, en el tianguis, me quedé con esa imagen así, y así quería. ¿Y por qué la gente dice que es mentira, que son de aire? A ver qué la gente dice cada historia. La gente dice que son de aire, porque hay una época yo las tuve así para rellenar. O sea, las tenía con una valvulita así acá abajo, y entonces se las llenaba, pero de agua salina. ¿Cada cuánto? Cada más o menos tres semanas y así. ¿Porque se le salía el agua o qué? No, 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 para llenarla, para estirar la piel. Y luego sacaba el agua. Luego sacaba la prótesis esa y me metía en otra, que es la fija, ¿no? Sí, a eso la gente decía, ¿qué es? ¿Se pone aire? No, de aire no, imagínate, si no explotaría. Porque si la gente tiene ese prejuicio de que en el avión te van a explotar y cosas así, ¿no? Por la presión. Pero no, estos son de silicona, o sea, no explotan. Pues es que sí tendría sentido esa pregunta, porque cuando yo viajo con mi equipaje de mano, cuando abro mi, es donde llevo mi higiene personal, la crema, o sea, bota todo, todo lo que es así. Se nota como que se inflan un poquito, y mismo los labios, los labios como los tengo con silicona también, como que se inflan. Sí, porque yo le digo que todo me explota, si tú una botella con agua, pum, me explota cuando ya llego a mi destino. Claro, pero estas tienen como un, no están todas rellenas, están como al tres cuartos, entonces hace que si se expanden, no revienten. Si estarían todas llenas, así, hasta todo, el 100% sí explotarían. Ok, ¿y cuándo tiene pensado quitárselas? Pues, no, no tengo pensado todavía, no quiero. ¿No? No. ¿Pero a qué edad le sugieren que lo haga? Pues ya me dijeron que ya, que era urgente, pero no, me voy a esperar unos cinco años por ahí, más o menos. ¿Por el récord Guinness le pagaron algún dinero? No. O sea, nomás es tener el reconocimiento. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, ahorita me menciona que su esposo está bien metida con usted en esa onda, que actualmente hace películas no por. Ah, sí, películas no por, con él, también grabo música con él, o sea, prácticamente. Ah, sí, sigue colabando usted. Y ahora empecé como solista, o sea, entonces él me hace las canciones, ¿no? Todas las canciones nuevas que tengo en internet, en YouTube o así, me las hizo él. Y también, pues, grabamos porno, ¿no? Grabamos porno y, como te digo, invitamos chicas, hacemos tríos, o sea, o tipo orgías con varias chicas y cosas así. Ok, ¿y el género que está tocando ahorita qué es? Eh, ¿qué vendría a ser como New Metal también, no? ¿Metal? ¿Metal? Ah, sí, un onda medio Dead Core. Dead Core, ajá. Ok, o sea, su esposo siempre anda con usted para todos lados. Sí, para todos lados, nunca nos separamos. Y dice, ¿y puede salir? Sí, claro. Porque dice que nos escucha ahí como que está... Sí, sí, sí. Porque me imagino que trae historias chidas. Que entre, sí, 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 que entre, que hay cosas que contar. O sea, hay que saludarlo, anda. Pues le damos un micrófono. Vale, vale. Bueno, mi gente, pues vamos a improvisar algo aquí. Tengo un micrófono extra. Ahí tengo un tripecillo, pero no es el adecuado, pero... Ahí, espérense un poquito, mi gente. Espérense un poco, ¿eh? Pues bueno, mi gente, aquí improvisamos algo. Ahí disculpen, no teníamos pensado esto, pero... Se va a poner bueno el cotorretos. Tú eres el esposo de Sabrina. Simón, ¿qué onda? Eres el, ¿cómo? El 15 años menor. El 15 años menor, ¿no? Ah, no manchas, ¿a poco sí? Sí, sí, sí. Todos creen que es mi hijo. Ah, esa, esa. Recién estábamos en una farmacia de Guadalajara y a una señora se la acerca, aquí una foto, no sé qué. Yo estoy aquí en el celular. Ay, ¿qué onda? ¿Vienes con tu hijo? Chinga. Oye, ok, ¿cómo llevan esa relación? Empezamos por ahí, ¿verdad? Porque luego la gente luego se pregunta, ¿eh, ¿por qué soy su esposo? Pues muy loco, está muy loco, sí. O sea, sentir la edad, de repente se siente... Un poco, ¿no? Un poco. No sé, ella, al contrario a lo que mucha gente piensa, no es muy fiestera, ¿sí? Entonces yo, cuando nos conocimos, pues sí quería salir todo el rato y así, ¿no? Y tú, aguanta, qué hueva. Ay. Sí. Pero ya, 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 ya agarramos cómo, ¿no? Pero bueno, yo lo llevo a él a los tables, a todos lados, o sea, sí, sí, sí. Él me acompaña en mis shows, o sea, también vamos de clientes nosotros a los tables, así, me gusta. Sí, sí, sí. Muchachona, que nos baila en privado. Sí, sí, sí. Así, o sea, ella, ¿no? Diciéndome, no, ¿tú qué? ¿Quieres ir a tomar con tus amigos a un bar? No, no, ¿para qué? Mira, mejor vamos a quedarnos en casa. Y yo, ¿cómo nos vamos a quedar en casa? Sí, mira, nos vamos a quedar en casa porque le voy a hablar a dos amigas. Te quiero que te las cojas, quiero verte. Ah, no, mames, ¿a poco así? Órale, entonces este es tu cotorreo, arre. Sí, sí, sí. Oye, ¿y tú la mirabas en la barra pico? Sí, a madre, sí, no. Yo, puto, este pedo fue así. ¿Qué edad tienes? Tengo 36. 36. Ah, bueno, me llevas por tres años. Ah, sí, te tocó entonces la hora de la hora. No, machín, güey, sí, machín. O sea, me crié viéndola. Sí. Oye, bueno, entonces este, eh, ustedes hacen no por. Sí, móvil. Y ustedes se graban. Sí, la mayor, muchos vivieron los... Sí, yo le propuse a él enseguida que lo conocí. O sea, le propuse, oye, ¿no quieres hacer porno conmigo? Como los tres días. Como los tres días, oye, ¿qué no hace porno? Ya, pues, los tres primeros días, los primeros, la primera semana, todo, diciendo que sí, ¿no? Sí, 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 lo que tú digas. ¿Y por qué sí, sí, sí? Sí, no sé, pues, te digo, imagínate, yo soy su fan, ¿no? Era su fan, así, entonces la conozco. Me dio entrada luego, luego, así, ah, pues, por eso yo quería quedar bien. No, sí, sí, se hace esto. Sí, 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 sí. ¿Seis años de relación? ¿Siete? ¿Siete? Bueno, ocho de relación. Ocho de relación, siete de casados. O sea, estés casados bien. Sí, sí, sí. Oh, ok. ¿Casados por el civil? Ajá. ¿La iglesia? No, la iglesia no. Bueno, no somos católicos. Ah, ok, bueno. Entonces, este, hacen, ya me dijeron que tú ahí tienes actividad con otras chavas y ahí ya no hay pedo. A mí me gusta ver. ¿Usted no se agüita por eso? No, 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 a mí me gusta ver. Yo siempre le traigo amigas así y le digo que se las coja porque me gusta verlo así. Es ultra celosa. En realidad, sí. Pero le late ese pedo. Pero le late ese pedo. O sea, que hay mujeres así. Porque, digo, si usted es así, supongo que varias, de que son bien celosas, que no les gusta que estén compartiendo. O sea, que. Seguramente. O sea, usted se molestaría si él estuviera mensajeándose con una chavita de que te voy a dar al cine. Sí, 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 eso. Pero no me ponga celosa de hacer un trío, por ejemplo. Oh, ok. Porque obvio está conmigo, ¿no? Estamos los tres. Entonces, no, no estoy celosa ahí. Pero sí soy así celosa, desconfiada y todo, ¿no? Hace muy enferma de celos. Yo tengo una duda en eso de los tríos. Es muy complejo, ¿no? De que cuando una pareja le propone al novio, hacemos un trío y que el novio dice, sí, sí. Ah, o sea, sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchos tabús y muchas cosas así. El hecho de que su pareja esté teniendo actividad con esta, su amiga, no llega a un punto en el que, epa, epa, ¿por qué tan duro? O, ¿eh? ¿Por qué tan...? No, no pasa eso. Bueno, al principio puede pasar, ¿no? ¿Por qué le hiciste eso? Cosas así. Pero no, ya a esta altura, no, no, no. Hay de todo. Hay besos, hay todo. Pero sí, sí le llegó a pasar algo parecido de que a mí no me has hecho así o porque se nota que sí te gustaba. Al principio, sí, pero yo vengo haciendo tríos así con todas las parejas que tuve. O sea, entonces desde chiquita. De hecho, era chiquita. Yo tenía 12 años y jugaba a hacer tríos. También. Cuando era chiquita. De besos. De besos. De besos. Claro, sí, así. El beso de tres. Cositas así. De acostarse pero no hacer nada y así. Así más pero con ropa. Claro, claro, claro. Con ropa uno de chavito. A mamá y al papá, ¿no? Ándale. Así. Siempre como que me gustó eso, ¿no? Y cuando lo conocí a él y le dije él, como sabía que era celosa, no quería al principio. Pues lo que tú dices, ¿no? Como, ay, güey. ¿Cómo sí? Es un cuatro, qué pedo. Sí, a eso. Quiere ver cómo reacciono. Es que yo pienso que detrás de esa pregunta hay una... Es con trampa a veces. Sí, a huevo. Hacemos un trío y ahí no se sabe quién estaba más mal. Si el que lo propone o el que acepta. ¿Verdad? Digo, mal. Porque pues cada quien puede hacer lo que uno quiera, ¿no? A lo mejor la gente lo ve mal, que ustedes como y porno y tríos. Sí, sí, sí. No, está re loco. Está bien chingón. Está bueno. Está bueno. ¿Usted recomendaría hacer eso? Yo recomiendo así, traer así. ¿Por qué? Porque es para variar. Para variar en la pareja, para hacer cosas nuevas, diferentes y uno se siente más confianza con la pareja, ¿no? Como que son cómplices de algo. Se genera una conexión bien dura, ¿eh? Sí, sí, sí. Después de ese pedo. Si él anduviera con otra chavita, se queda de ver en un motel, pero no le dice. Ah, no. Eso ya sería infidelidad. Oh. Claro. No, eso no. No, porque el trío se trata de estar entre los tres, ¿no? Sí, o sea, ella escoge a la mujer, ella dice cuándo, prácticamente todo es bajo sus términos, ¿no? Entonces, es como yo, así es como te vas a sentir cómoda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el hecho es ese. Y, por ejemplo, él me ha dicho si quiero hacer con un hombre, por ejemplo, y yo, no, no quiero. O sea, a mí me gusta traer chavas, porque de hombre ya lo tengo a él. Sí, o sea, en la loquera, pues, ya que me metió a este mundo, o sea, yo era un güey normal antes de conocerla. O sea, yo era un güey que tenías parejas y, eh, baja esa foto de Instagram, ¿no? O sea, porque apenas un escote, así. Yo era un güey normal, ¿no? ¿Pero tú te dedicabas al no por también? No, no, no. Yo hago música, este, entonces, por eso para mí todo esto fue así, pa, un cambio bien cabrón y ella, pues, como que me abrió la mente, me abrió la mente más bien durísimo. Porque para mí fue primero, lo primeritito fue, pues, eso que hace ella sus shows en el table, ¿no? Entonces, yo me encabronaba y yo me sacaba de pedo. Y, bueno, te sacabas las tetas desde las últimas, tres últimas canciones, ¿no? Sí. Entonces, yo le decía, no, sácate las tetas desde la última canción nada más, ¿no? O sea, ya después ya fui entendiendo. Ya, no seas pendejo, güey. O sea, tú la conociste haciendo todo ese pedo. Aparte, la neta, como ella te contaba, o sea, la neta es súper relax. Es así. Ella es bien, cuando hace todo eso, pues, lo haces bien celebrity, así, ¿no? Nadie se puede acercar, nadie puede estar cerca. O sea, entonces ya dije, bueno, nomás se está mostrando, es un chingo de feria, nos pagan. Bueno, ya, vale, verga, güey. Está bien, está bien, hombre. Y así, así, o sea, fui abriendo la cabeza. O sea, hasta como ella te dice, o sea, empezamos con los trillos, todo ese desmadre. Y yo también le dije, bueno, pues, ahora te quiero ver yo a ti, güey. Ahora vamos a traer güeyes. No, no, ni madres, güeyes nada. O sea, hasta cuando te hablan los browsers, ¿no? Sí. Me hablaron de la compañía esta tan famosa. La grande es eso. Browser, sí. Y ellos me propusieron, ¿no? Y ahí fue cuando dije que sí. Y luego me estaba... Él me dijo que sí. O sea, yo le dije, voy a hacer porno con otros chavos, ¿no? Con otra gente, con el dueño de Browser y todo eso. Y él me dijo que sí, pero estaba con una cara así como pálida todos los días, como que se estaba muriendo por dentro. Y yo dije, no, mejor entonces no. Lo canceló, güey, sí. Es que le hablaron... Pero el contrato que estaba chido, ¿no? Porque ya Estados Unidos es otro rollo. No, no estaba tan chido. No estaba chido. Eso fue lo que mandó en Bajonio. Ajá. Pero, no, en realidad yo no quería porque me iban a hacer coger así fuerte con otros hombres y yo no quiero. No, no me gusta. Con cosotas acá muy grandotas, ¿o qué? No, él también la tiene grande. A eso estoy agradecido. O sea, que la gente si se pone a buscar ahí en los videos de Sabrina, se van a dar cuenta. Claro. Sí, sí, sí. La gente... Que tenemos como 300. Tenemos muchos videos, sí. La verdad grabamos mucho. Cuando estábamos en Estados Unidos, nos la pasábamos grabando todo el día. Encerrados y grabando. Sí, no, pero eso de Brasil estuvo muy loco, güey. Porque yo era cuando yo también traía ese gusanito de que decían, ah, ¿sabes qué? Yo también tengo la fantasía de verte con alguien y eso. Y cae el mensaje de este güey. Pues ahí está, mira, pues aparte va a ser lana. Está bien, sí, a la verga, no hay pedo, hazlo. Ay, perdón, digo mucha grosería, güey. Está bien. No hay pedo. Este... Ay, que somos muy groseros. Eso chingado. Y ya, no, no hay pedo. Sí, tú dale, güey. Dale, a huevo. Es que aparte ella me decía, mira, güey, lo chingón de esto es que esto nos va a expandir en el mundo del porno. Pues ya saben, es la compañía más grande y así, ¿no? Sí, dale. Y sí, la neta, yo me acuerdo, ese mismo día fuimos al table, ¿no? En la noche. Es que a ella le encanta ir al table, güey. Sí, me encanta. Esa noche fuimos a... Que las chavas me bailen y eso. Fuimos al Red Parrot ahí en el paso. Y este... Y yo, ahí fue cuando me cayó el 20. Y dije, no mames, ¿qué le dije, güey? Porque, aparte el vato del otro, no, sí, sí, a huevo, van a ser tres escenas. Vamos a hacer una escena de... ¿Cómo le llamaban ese pedo? El foursome, foursome. O sea, dos güeyes. No, creo que eran tres güeyes y tú, güey. O sea, durísimo el pedo. Yo, sí, sí, a huevo, que se arme. Y ya cuando todo se lo estaba pensando yo en el table, así de, no mames, kiki, el foursome. Fuck. Pero yo ya decía, no, güey, ya le dijiste que sí, güey. Ya, no, apóyala, güey. No hay pedo. O sea, tú dale, ¿no? No hay paz. Ella no es infiel para nada. Ella me quiere a mí. No hay pedo, ¿no? Pero ella solita, sí. O sea, me está acabando de risa cuando, cuando dijiste. Ahorita que mencionabas de que no, te saca la chisa en la última canción. Que un güey te dijo, hey, ¿qué onda? ¿Qué traes con ella? ¿Qué? ¿Lo remangamos o qué? Ah, sí. ¿Dónde fue eso? A ver. Eso también fue esa misma... O sea, andabas con tu escenita de celos. Fue esa misma época donde... Pero en un table. Era recién que yo era nuevo con ella, de estar yendo al table y me encabronaba por cualquier pendejada. Ella fue a dar su show. Claro. Fuimos a Oaxaca. Y ya eran las doce, que normalmente ese show es a las doce o a la una. Y ya eran las doce y doce y veinte y todavía no subía el show porque nosotros no estábamos peleando, güey. Entonces el dueño se enteró, güey, que no salía porque estaba peleando. Entonces el vato entró así, quitado de la pena, así en mi jeta. Diciendo, oye, hace veinte minutos ya tienes que estar arriba. La gente ya está, ya está vuelta loca. Dicen que te estás peleando aquí con tu güey. Es que ya lo matamos, ¿eh? Vas a llorar un ratito, pero se te olvida rápido. Ahorita lo matamos, lo enterramos aquí atrás. No hay pedo. Y era gente acá pesadona. Sí. Sí. Pues en realidad ni sabemos bien quiénes eran, pero estábamos en Oaxaca. Y este, ya, si te dijo todo eso, pues yo me imagino que sea alguien pesado, ¿no? En ese momento fue así, mi amor, no hay pedo. Súbete a dar tu show, por favor. ¿Y si le ha tocado dar shows para gente así? Sí, sí, sí. O sea, los dueños de casi todos esos lugares son narcos. Todo el tiempo, güey. Y sí, sí nos toca todo el tiempo toparnos así con ellos y eso. Sí, así que... La mayoría son súper buen pedo. Dice la gente, ¿no? Lo que son los antros, los moteles, los estos, este, tables. Sí, la vida nocturna yo creo que es... Va muy de la mano de eso, ¿ah? Yo creo que está controlada por ellos. Si no está de la mano, tiene que estar aprobado por ellos. Exactamente. Y aparte... Por eso también dejamos de hacer un poco fechas y nos fuimos a Estados Unidos y vivíamos del OnlyFans nada más. O sea, entonces ahora por eso mi OnlyFans está así a full, ¿no? Porque yo no quería hacer más shows porque estaban muy expuestos, la verdad. O más bien eras muy atrevida, ¿no? Y viste como yo siempre me cagaba y por eso decías, no, está bien, güey. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas que una vez me dijiste? ¿No quieres hacer estas madres? Vamos a hacer ya lo del porno. Y fue que me dije, no, sí, sí, ya, el porno. Eso fue después de lo de Tamaulipas, el ejército y la madre. A ver, a ver. Muchas de esas, muchas anécdotas con los narcos, entonces era así de que, güey, fuck, güey. Eso, eso lo de Tamaulipas fue que ella, desde que, desde temprano nos dijeron, si fue en Tamaulipas o, no, sí, Matamoros, ¿no? Matamoros, sí. Matamoros, sí. Tamaulipas. Este, llegamos desde temprano y le dijeron, no, ¿sabes qué? Es que el hijo de, de alguien pesado de aquí te quiere una foto contigo, pero güey se anda escondiendo que lo quieren matar. Va a venir rápido una foto. Sí, ya, huevo, no hay pedo, ¿no? Siempre se toma fotos con todo el mundo, pero no llegó, nunca fue al show. Y ya después, ¿no? En la madrugada, como que un 4 de la mañana, 5 por ahí, ¿no? Sí, tocan la puerta de la habitación. Tocaron la puerta de la habitación y ahí estaba, o sea, eran esos vatos, güey. O sea, yo, yo me levanto y, y veo acá por la mirilla y un vato así, vestido normal, pero con el ejército. O sea, el ejército mexicano. El ejército mexicano, güey. Y ya asumo por la ventana y como 4, 3, este, camionetas del ejército. Entonces, este, ya se encabrona y habla a la recepción. Porque es que si, al final siempre tomas las riendas, ¿no? Se supone que yo soy el manager o soy el que, al final siempre te toma la rienda. Entonces, agarra y llama a la recepción. ¡Eh, me están molestando! ¡Qué pedo! Literal, el de la recepción le dice, mire, señorita, no podemos hacer nada. Ellos son los dueños del hotel. Luego te dijo, ¿y son los dueños de la ciudad? Sí. ¡Cielo la verga, güey! Los que manejaban, el cártel que manejaba esa ciudad en aquel entonces. Ajá. ¿Qué año fue cuando pasó eso? Eso fue en el 2017. No, así es. Por ahí, 16, 17. Sí, 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 sí. Y este, ya, yo no supe qué hacer. Y te dijeron, somos de este... No, no, pues nos tocaban acá. Entonces, fue un momento así bien tenso, así, no presionaban. Y tenía a mi manager en la habitación de al lado y me rogaba que saliera por teléfono. Me decía, sal, Sabrina, porque nos van a matar. El que vendió la fecha. Sí, alterado el otro güey también. Es que si da miedo, ¿no? Sí. A todos nos dio miedo menos a ella. No, ¿por qué no le daba miedo? Porque yo no sabía bien cómo estaba la onda. O sea, yo me topé con gente muy importante de repente. No sabía quiénes eran. Y no sabía quiénes eran. Por ejemplo, una vez también me dijeron si quería conocer al Mayo, ¿no? Ah, sí. ¿Al Mayo Prieto? Al Mayo. Ah, al Mayo. Y yo dije, ¿quién es? O sea, no sabía, no tenía idea. Y yo dije, diciéndole, no contestes así. Es que eso pasaba un chingo. Que ella no sabe quiénes son y así. Y piensa que es como muy normal. Y yo que luego sí soy medio clavado con ese tema. Pues que por la música. Hice muchas giras por todo el país. Y vi mucho de ese pedo. Lo vi mucho. Entonces, estoy muy consciente del país en el que vivimos. Y ella está en su mundo. O sea, cuando andabas con tu banda andabas de tour también por todo México. Sí, sí. Y les tocaba por terrestre el pedo. Sí, con el Kraken. Ahí un saludo al Kraken. Al Here Comes the Kraken. Le dio machín por todo el país. Y con ellos tuvimos muchas experiencias de eso. O mismo, pues, toda la morrisa que armaba los shows del norte. Nos llevaban mucho para allá. Y de repente, ¿qué onda, güey? Hagamos otra fecha. No, ahorita no se puede, güey. Ahorita no hay permiso. ¿Cómo que no hay permiso, no, güey? Sí conoces a los Tecranios de Mexicali. No me acuerdo, güey. Esos, güey, tocaban mucho con ustedes. Ya. Con el Hears come de acá. Y contaban eso también de que en las camionetas también. Eso mismo que dices tú. O que andaban y que retenes de malandros. Retén, sí, güey. A ver, ¿qué morro que traen? Eso. No, somos rockeros. Y a ver, tóquese una de un corrido, ¿no? Es que somos músicos. No, a mí con el Kraken lo que me pasó así puntual de ese pedo fue una vez, creo que en Sinaloa. Sí creo que fue en Sinaloa. Nos pararon porque nos ven así tatuados. Y yo creo que pensaban que éramos algunos malillas también, ¿no? Pero igual se dan cuenta de volada que eres músico. Pero de todas formas, sí nos culerearon. O sea, a ver, no, así ya cuando vieron el remolque y vieron los instrumentos. Está bien. Ahora fórmense. Saquen la cartera todos, güey. Y nos tumbaron, güey, así chale, güey. ¿No les pasó nada a ustedes con eso? No, no, no. Pero así, siempre hacía cosas que venían y o querían que nos vayamos con hechos y cosas así. Yo decía, no, es que tengo que, no sé, tal cosa, ¿no? Ah, eso de lo de Matamoros, eso. Ella ya después agarró el control de la situación, güey. Y, este, abre la puerta, pero con el seguro puesto, así de que nomás se abre tantito. Y les grita de mamada, güey. No, ya vayanse a la chingada, ya estoy dormida, ya me va a caer el maquillaje a chingar a su madre. Que no, güey, ya valió ver. Así es, güey. Así es, güey. Porque no conocía, no conocía, la verdad, cómo estaba la onda, bien, bien, bien. Ahora sí, ahora que sé. En la Argentina no se ve nada de eso. No, para nada. No, allá las noticias son de que alguien se resbaló en la vereda y se cayó, o sea. Eso es lo terrible. Güey, reaccionando súper bien. Yo dije, ya fue, güey, va a tirar la puerta. Oye, ¿qué dijo el malandrillo ese al que venía con el ejército? Pues nada, dijo, no, mejor vámonos, así. Ella, o sea, solo se acercó a la puerta, hizo eso, se regresó a la cama. Y yo en corto, así, acá, vi la mirilla y dije, ya valió verga. Y el vato así, güey, el vato puso una cara y dijo, no, 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 está bien. No, sí, es bien pinche tarde, vámonos, no hay que molestarla. Pero así. Y cuando se fueron al aeropuerto andaban culotas, nos van a interceptar y... Todo buena onda. Es que eso, yo le he dicho a ella que eso, ella tiene la suerte de que son buena onda con ella, güey. Con ella. También, por ejemplo, cuando a veces yo iba a subir al escenario, cuando me contrataban así para un show, me decían, queremos que subas a este que está iniciado, recién iniciado, o sea, que recién entró con nosotros y le metas una botella en el culo, le pegues, o sea, sí, ¿no? Que en el show usado... Pero la botella es cerrada. La botella es cerrada, sí, pero no lo reviente. Sí, porque ya, entonces, sí, ya no sale. ¿Cómo sabe? No, pues, es que hay una leyenda, ¿no? Sí, sí, sí. La famosa leyenda que en un té, buena chava, se sentó en la botella de vidrio y se la llevan al hospital. ¿Nunca escuchaste esa leyenda? Sí, 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 que se la revienta. Sí, está peligroso. Ah, bueno, se la reventaron en el hospital, le pegaron y... Porque, o sea, cuenta, cuando entró la botella, que es como una media de esas de... Una media. Ámbar. Cuando la sacas, no sale, pues. Pero eso dicen que pasó en cada ciudad. Cada ciudad que voy a Monterrey, ah, esto pasó aquí, güey. Vas a Sinaloa, ah, sí, güey, ¿qué pasó esto? Pero yo creo que es una mamada, ¿no? Sí, ha de ser ahí cuenta. Pero sí, me decían tú, pégale, o sea, pégale fuerte y trátenlo mal con un perro y así, ¿no? Sí. Creo que eso era lo que una vez, este... Lo que te estaba contando hace rato del Zeta, güey, en el Zeta, no me acuerdo ni qué nombre, güey, número. Que veníamos, yo venía en el peri así con ella y le hablan. Y me dijo, ¿qué van a saber en el Zeta 40? Y no sé qué. ¿Te acuerdas de mí? Es que eso quería, eso era lo que querían, que querían que hicieras un show privado de iniciación de no sé quién chingados. Y ella, no, 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 ya saben que no hago shows privados. No, pero como el show que hiciste en el table, donde le pegas al güey a este y... Pero nomás que ahora va a ser en nuestras casas. Y ella diciéndole, no, no, o sea, si quieren... Está bien, hagámoslo, güey, pero hay que hacerlo en un antro, güey. Alguien, así, de los Zetas. Sí, es que no me acuerdo qué número era, pero digamos ahorita cuarenta, ¿no? Por decir un número, pero sí. Sí, porque es que Zeta 23 y que Zeta... Para mí fue chistoso eso, ¿no? Así como que ella contestaba su teléfono y lo primero así que se escuchó en el altavoz. ¡Ay, no sé, no sé, Zeta 40, ¿te acuerdas de mí? Y sí, ¿se vio usted con ese? ¿Cómo? ¿Usted se vio con ese mentado Zeta? Me habrá contratado para algún show. Para un show, si le decía del show. Oye, pero como usted estaba en televisión, en Ahora Pico, ahí no había los productores que se querían acostar con usted o algo. Pues nunca, nunca, o sea, siempre, siempre hay quien, ¿no? Sí, sí, sí. O los mismos racías de acá, peligrosas. Pero no, no, es un tabú eso a veces de creer que uno para entrar a la televisión tiene que hacer de todo, no, para nada. No, 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 o sea, ellos te contratan y ya, después lo que quiere hacer cada una es su perro. Pues si uno ya lo hace por gusto, ¿no? Claro. Sí, pues si le gustó el productor, fierro. Claro. Yo pienso que también hasta las morras lo hacen por la fantasía que, ah, es que me acosté con el productor. Claro, seguro. Lo hacen más ellas porque quieren, no porque las obligan, porque... No porque les van a sonar nada o lo que sea, ¿no? Sí, porque yo, yo, digo, yo como productor también digo, o sea, por acostarme con una vieja, la voy a meter a un lugar, pero si la morra no es buena, ¿de qué me sirve? Claro, obvio. Voy a perder. Obvio. O sea, no, 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 no. Es como si dijera yo, voy a entrevistar a una chava que es modelo, pero que se acueste primero conmigo y la pasa en el podcast. Pero el video va a tener 50 mil visto. No, no es negocio. No, no lo entiendo yo. No, yo nunca necesito la verdad hacer eso, no, para nada. Como te digo, tampoco lo otro, salidas y cosas así. Pero que, sí, pero si usted que en actualidad le mandan esas propuestas como la que mencionabas, bueno, no se escuchó. Sí, es un deal. Se escuchó medio mal porque por eso le dije, le ponemos un micrófono para que nos cuentes bien esa historia de que el millón de dólares sale otra vez. Sí, un güey de Malasia, ¿te acuerdas? Es que escribía un chingo y ya el vato de lo último que puso era eso, que quería un evento privado con ella y ella después nos dijo, no, no, yo lo que quiero es acostarme con ella y para que vean que hablo en serio, pásenme, porque nosotros no le dábamos una cuenta, pásenme un número de cuenta, algo, y les mando medio millón de dólares ahorita, así para que vean que estoy hablando en serio. Ya, no me los regresen si no quieren venir. Ya, si se animan, ya me dan el otro, ya si se animan vienen y acá les doy el otro medio millón. Y yo así, pues vamos a agarrar el medio millón, y luego ya no contestamos a la verga. ¿Y lo agarramos? No, no lo agarramos, no, y me dijo, no, mano. No, pues son 10 kilos. Si tienen esa feria, güey, seguro nos encuentran. Sí, sí, sí. Sí, está cabrón. Mejor no. No, y aparte recibe esa lana, así, de un día para otro ahí te caes 10 kilos a tu cuenta. No, manos, imagínate, güey. Sí, sí. Pero estaba atentado a la oferta. Sí, pues yo por eso le dije, mira, el vato está diciendo que solo para que le creamos, güey, que si no queremos ir, no hay pedo. No, no, pero, pero, ¿por qué no fueron? Nah, pues a ella no le late a ese pedo. A mí tampoco me gustaría que lo hiciera. Pero es un billete, ¿no? Sí, ya sé, pero no, no, aunque sea mucho dinero. Si no, si estaría millonario así habiendo ganado eso, no estaría haciendo entrevistas ni nada, ¿no? No tendría OnlyFans. Me dedicaría a eso, no tendría OnlyFans ni nada. O sea, lo promocionaría, diría que soy tal cosa y ganaría dinero así, pero no, la verdad, no, no. No va conmigo. ¿Pero tanto dinero? No, güey, yo le he visto rechazar cosas de la tele de un chingazo de lana, nomás porque dicen, no, es que me caga eso, güey, me caga eso. Y yo así de, güey, son 40 mil dólares al mes. Sí, pero me caga, no lo quiero hacer. Puta madre, bueno. Sí, yo elijo lo que quiero hacer, ¿no? También en la tele. O sea, eso fue un reality que le hablaron de Televisa hace poco. ¿Y 40 dólares? No, no, no fue hace poco, fue en el 2018, creo, ¿no? Y este, era un chingo de lana, eran 40 mil dólares al mes, los papeles para estar en el gabacho y todo, y decían, no, no me cagan esos realities, te iba haciendo estas pandejadas. Pero no le gusta. No, pero de repente sí le entro a hacer sketch y cosas así, como lo que te decía del exorcismo, eso que fue... Ah, bueno, déjenme preguntarle sobre el famoso video de que está gritando en la mano. Sí fue re neto. No, fue mentira, o sea, fue un sketch. La verdad fue un sketch cómico. ¿No se lo hizo bien? Que... Ay, qué bueno tocar ese tema, güey, a huevo. Pero sí, la verdad que sí, o sea, quiero aclarar, porque la gente cree que es verdad, ¿no? Incluso después me querían que yo lo... Me contrataban para hacer brujería y cosas así, ¿no? Y la gente cree que fue verdad eso, ¿no? Fue un sketch totalmente, o sea, era para que la gente se riera nada más. Pero es que sí parecían, ¿no? Ay, que gritaba y... Sí, pues en ese tiempo yo no estaba contigo, ¿no? Pero ya me imagino, ya me imagino cómo se habló. Pero sí, pero la imagen que usted vende de que el satanismo y eso, si es neto eso o puro cuento. Pues yo en realidad soy atea, ¿no? O sea, nunca, mis padres no me bautizaron, o sea, siempre crecí en un ambiente ateo así. Entonces, no, o sea, me gusta lo satánico, pero el hecho de que uno sea libre y cosas así, ¿no? De ir en contra, ¿no? De ir en contra de la religión. O sea, yo soy igual que ella en ese sentido. Yo odio la religión así bien cabrón porque vengo de una casa súper religiosa, ¿no? En mi casa, como todo buen mexa, son ultra religiosos. Y estoy harto de eso. Y todo esa onda de traer tantos los símbolos del diablo y toda esa onda es más como un... Solo mostrar un rechazo hacia lo otro, ¿no? En realidad no es así como, ay, yo soy del diablo, soy satanista. Solo es ese trip, así decir, güey, pues esto es la contra de eso, pues yo estoy entonces con la contra, güey. Sí, mon. Es lo que la gente confunde eso porque, ay, si muy ateos y alabando la santa muerto o alabando... Ah, pareciera que solo hay dos bandos, ¿no? Entonces, pues agarra, no, yo no soy de ese, entonces soy del otro, güey, ¿no? Sí, es lo que me he fijado. La gente que dice, yo no creo en Dios, tiende mucho a querer esa onda de la guija y querer hacer, pero como un gusto nomás, güey. Sí. Como que vamos a jugar a la guija, vamos a chingas un bar. Yo no creo en nada, vamos a jugar. Ajá, güey. Y el religioso, no, 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 ni madre. Sí, sí, sí. Claro, ándale, quitarse todos esos tabús y verlo todo como algo normal, algo así. Y luego se dicen muchas mentiras. En la prensa, por ejemplo, a mí me inventan el 90%, o sea, de las cosas. O sea, yo hago algo y lo cambian totalmente. Sí. Si yo hago algo bueno, no lo sacan. O sea, si digo, saqué un disco o tal cosa, o hice, no sé, una obra de caridad, lo que sea, no lo sacan. Pero si hago algo malo, o sea, ellos lo inventan más todavía sobre eso, ¿no? Uy, ahorita lo del aeropuerto, qué pego, güey. Por ejemplo, nosotros fuimos a la IFA porque nos gusta viajar por ahí y de cuenta que la gente empezó a decir que me habían pagado por hacer un... como un comercial. Y en realidad fue una entrevista que me hicieron los del aeropuerto porque me vieron ahí y dijeron, quiero hacer una entrevista si no me pagaron nada ni nada. Sí, o sea, los de... Yo siento que hasta brandearon su video y todo eso porque ellos vieron la buena onda de nosotros. Porque yo vi que los que le pidieron la entrevista nos vieron, que nosotros andábamos tomándonos fotos. Yo creo que dijeron, ah, mira, estos güeyes andan buena onda, güey. Y se le acerquieron y le dijeron, oye, te pongo a hacer una entrevista que queremos preguntar cuál es tu opinión del aeropuerto. Todo fue muy espontáneo. Todo fue así, súper así. Sí, no entiendo eso a la gente. Por ejemplo, yo para venir aquí llegué a ese aeropuerto, al Santa Lucía, ¿no? A la IFA. Sí. Porque me sale más barato. Eh, güey. Aquí iba a irme por el este de Benito Juárez me costaba creo que 20 mil pesos o algo así. Allí me costó 8 mil. O no, 7 mil y algo. Y eso porque yo viajo con un extra equipaje y viajo con mi esposa. O sea, no entiendo. A nosotros nos gusta porque nosotros medio vivimos por allá, ¿no? Claro. Entonces nos queda más cerca y eso. Pero, o sea, no más fue así. Pero sí, todo el mundo diciendo que nos pagaron. Y yo, ¿a quién nos pagaron? Es que es caer en eso, en lo que tú estás diciendo, que todos esos medios donde ya viene el mundo de la tele, puta madre. Sí, pero la gente está enojada con eso, ¿no? Hasta los YouTube comunicas lo traen ahorita que porque hice un video de eso y ya lo andan acá. Yo vi su video y neta lo vi y dije, güey, neta se ve que es de neta, güey. O sea, las reacciones que hacía así como, ay, güey, el baño está bien chingón. Y güey, a mí me pasó lo mismo cuando yo entré al baño y dije, güey, comparado con el baño del Benito Juárez, no, mejor. O sea, yo lo escogería porque está bien vacío. Sí, pues por eso es lo que me gusta. Y ahí ya nadie te va a molestar. Claro. Me gusta, mira. Sí, eso es lo bueno, que haces todo rápido así. No andas modo incógnito. Ándale, ándale, ándale. ¿Usted se disfraza a usted? No, o sea, a mí me reconocen igual. Yo me quise disfrazar muchas veces, pero de acá se ve, de acá se ve. ¿Cómo se disfraza? No, me ponía, no me maquillaba, me ataba el cabello, me ponía gorras, así, pero es que acá llevo el, o sea, la evidencia, ¿no? O sea, no me puedo esconder para nada. Y es peor si me quiero esconder porque entonces me veo mal, ¿no? Así como de la cara, todo sin maquillar y entonces no. Pero no, como te decía, la prensa te inventa todo. A mí me han inventado cosas jodidísimas, o sea, cosas terribles, ¿no? Sí, no, todo, ¿no? La gente se cree todo, lo que sale en televisión se lo cree. Lo más viral que vi es algo de su esposo que los medios tienen que manipulan todo, que algo de que tiene una broma con su esposo o con su otro esposo. Esa persona me robó a mí muchísimo. Cuando yo me quise ir de su lado, me sacó todo, o sea, se quedó con carros, se quedó con cosas mías, cosas mías de la televisión, o sea, todo lo que yo, pues, perdí, ¿no? Y aparte me sigue sacando dinero por mes. Sí, es mucho, el tema justo que estábamos tocando antes, que la televisión inventa muchas cosas o lo manipula, lo manipula para hacer una nota. Este tema es eso, este tema que acabas de tocar es eso, el ex este que tiene ella es un cabrón que, como tiene una, la hija que tuvieron, ¿cómo le dicen? Es una niña especial de puta madre, se, se, pues, le saca provecho a eso. Se agarra de ahí, sale dando lástima con la niña. Le saca un provecho a eso, exacto, a eso se dedica, a dar, a dar lástima todo el tiempo y eso es lo, eso me encanta, qué bueno que tocaste ese tema, inventar, o sea, que uno le pago. Yo cuando la conocí a ella yo vi una situación bien rara, güey, porque justo la conozco y veo que tienen ellos una relación mucha, o sea, todos los días hablan, se ven seguido, o sea, hablan de que todos los días, oye, mil quinientos para un estudio, oye, que tres mil para una chamarra, oye, es que la voy a llevar acá y me mandas dos mil para la comida y ella todo, Simón, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, pero el viernes el güey salía en la tele, no, es que sabe, no ve a su hija, nunca me da dinero, no nos da nada, a chinga, y luego el lunes, oye, no me puedes mandar siete mil pesos para unos estudios, sí, ahí están, yo le decía, oye, aparte cuando la veía él me llevaba paparaxis para que sacaran así fotos de mí, o sea, con la niña, o sea, y agarraba lana de los paparaxis, claro, estaba una lana también, o sea, verga güey, estaba, esa situación estaba bien cabrón, yo te decía, oye, no te encabrones, y tú hasta como me decías, es que así es, no hay problema güey, o sea, ella, tú ya hasta estabas medio bien, ¿no? con esas situaciones, porque le dabas el avión, ¿no? Sí, pero imagínate tanto dinero que me sacaba, y aparte que se quedó con todas mis cosas, cuando yo me separé. Yo frené ese pedo, ya cuando de repente me llamé en cabrón, esa vez de hecho, lo que dices, este, le dice que no, que la niña, que no sé qué, también no, vamos a vernos, y este, y donde nos fuimos a ver, ese día también hizo que le compraras una chamarra a la niña, pidiéndole todo, todo, ese güey es como la vieja, y ella es el güey, así cabrón, y este. Porque parecido con la realidad, pura coincidencia, porque eso le pasa a otros güeyes, ¿eh? Sí. Igualito, tal cual. Sí, sí, sí. Que sueltan los vatos, y ponen las niñas, y después salen a platicar de la familia, no, es que no me da. Ajá, exacto, dando lástima nomás, y eso, veis, esa vez que nos fuimos a ver, yo topé el pedo, como había güeyes desde lejos tomando fotos, y decía, no mames, porque miraba como, decía, está más planeado, decía yo, y luego, como dice ella, se quiere defender, ah, pues aparte nos la ponemos, ah, qué verga, eso güey, yo, no mames, yo le decía, ojalá en el podcast hablemos de ese pedo, güey, porque eso, yo veo cuando viene Televisa o otros medios, la entrevistan, y esos güeyes cortan todo, lo chido que ella dijo, todo eso, lo cortan. Sí, pero es que no, no, no vende eso, güey. no, no, puro pedo, ellos tienen nomás el pedo, güey, este cuenta la versión de que es que Sabrina se alejó, no la ve, y güey, no la cuenta, no cuenta por qué no la ve, no, o sea, como tú me decías, no, es que yo no la veo porque no puedo, güey, tengo que, tengo que trabajar para mantenerlo a este güey, güey, para mandarle dinero, güey, a qué hora los güey, las güey, es una situación así bien rara, güey, que como tú dices, a un chingo de gente le pasa, güey, o sea, bueno, le pasa al revés, porque a las mujeres, al revés, es muy raro que sea el güey chingando, no, eso, eso, güey, yo conozco a güeyes que les ha pasado algo medio similar, la mujer se apartó, pues el güey lo único que hace es que dice, pues yo tengo huevos, ¿no? Yo me hago cargo de la niña y ya está. ¿A qué pasó? No. Porque yo tengo otra hija también y con la otra no me pasa eso, porque el padre sí tiene huevos y pues trabaja, ¿no? Y la mantiene. Yo me lo tenía bien guardado, güey, todo eso lo vi yo desde el 2017, güey, y hasta ahorita, 2023 lo estoy contando, güey, me encabronaba, imagínate ver que a tu vieja le están pidiendo 7 mil pesos para unos, unos análisis, 3 mil para la chamarra, 2 mil para la comida y luego 4 días después en la tele, es que no me da dinero. Sí, dice que no le doy, yo le doy todos los meses, todos los meses. Hijo de tu puta madre, te acaba de mandar, aparte de la pensión que le tumbaste legal, ah, porque aparte, ya con eso, yo le decía, dile que no, ya le mandaste su lana de este mes, que yo otra quiero otros 2, otros 5, otros 8, y ella, no, no hay pedo, no hay pedo, son para la niña, son para la niña. Y fue cuando te dije, son para la niña y no traen una chamarra, y así, igual, dice Díaz, ¿cómo le compras una chamarra? Porque hace mucho frío. Es que hace con todo el pinche dinero este güey. Y ya no, ya con él, ya todo bien. Pues, todo bien pinche malo. Yo un día lo paré, yo un día le hablé, le dije, mira güey, ya chinga tu madre güey, o sea, que estás pidiendo pinche dinero y estás hablando mierda. Hasta le dije, ¿me estás grabando güey? ¿Me estás grabando? Porque ella siempre la graba. Ah, sí, por cualquier cosa me graba para todo, o sea. No, está bien, qué bueno que se aclaró, ¿verdad? Para que luego la gente aprenda de mitotera. sí, sí. En esta versión nunca se ha contado. No, porque la prensa no cuenta la versión. Todo lo que vamos a decir, creo que no ha salido en ningún lado. Es la primera vez que lo ha escuchado. Sí, porque está ojete eso, pues que la gente haga eso y luego más que no la quieran dejar decir. es que mala madre, ¿por qué abandonaste a tu hija? Sí, sí. Ok, y después, ¿van a seguir haciendo qué? ¿Más películas? Sí, sí, estamos en... ¿Más shows? ¿Tú dices que shows privados? No. No, yo privados no hago. No, ya es plan. O sea, solo lugares así abiertos al público, ¿no? Table, clubes, esposexos, o sea, espotatús, todo eso, ¿no? Y ahora tenemos, bueno, tenemos que grabar más películas de tríos, tenemos planeado, y también tenemos planeado sacar más canciones de música, ¿no? Sí, es lo nuevo, ¿no? Lo de los tríos, porque bien curioso de ella, le gustaba hacer los tíos y todo ese pedo. Pero no grabarlos antes. Pero no le gustaba grabarlos. Y ahora ya. Y ahora sí. Y ahora ya dicen, no, ¿sabes qué? Ahora sí, y ahora ya. Pero ninguno le da a ella. No, no quiere, no quiere. no, no quiero. Eso no. No. ¿Y ya no regresó a Argentina? No, o sea, fui hace unos años, así a pasear nada más, y a unos programas de televisión, así. Ok, y aquí está viviendo, ¿ya tiene su ciudadanía? Sí, ya tengo mi ciudadanía acá. Sí, Residencia, ¿no? Residencia. Residencia permanente, ¿no? Se llama. Ah, ok. Oye, y ya con Kraken ya no tocas, ¿va? No, no, este, dos, cuando la conocí a ella, así me absorbió. Pero tocas en una banda, ¿no? Simón, Simón, con otro güey de Kraken también, con el Alex, eh, Alex tocaba la guitarra y yo tocaba el bajo en Kraken. Entonces, es que tuvimos ahí diferencias de música, ellos que ya no querían tocar tan brutal, y Alex y yo sí. Hicimos otra banda, se llama Death Mask, y ese pedo es totalmente Death Core, así, tengo dos, Delictivo y Death Mask. Delictivo es un onda en español, acá con trap, metal, y el Death Mask es como un Kraken igual, del, del de antes, Death Core, puro pinche ruidote. Ah, güey, güey. Machín. No, qué chingón. Ahora vamos a ir a Colombia en, en mayo, con, con mi esposa también. ¿Qué van a hacer el show? Con el Death Mask. Ah, ok. Para el Tattoo Music Fest en Colombia. Ah, no, hasta con la madre. Sí. Oye, entonces, este, ya, así que para finalizar esta plática que se puso muy interesante, no sé si les gustaría añadir algo, ¿no? ¿Se nos olvida algo? Pues, eh, que entren a mi OnlyFans, a visitarlo, que es OnlyFans.com, diagonal Sabrina Zabrok. Y ahí le llegan las medias propuestas, ¿no? Supongo. Ah, sí, porque yo hablo con mis fans, yo soy la que contesta los mensajes, así, de todos mis fans, o sea. ¿Y también llegan los malandros ahí, o no? Todos llegan, todos. porque dejan buenas propinas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, el OnlyFans está buenísimo, pero la verdad nosotros vivimos casi del OnlyFans, de todo, ¿no? O sea. Me tuviste que hacer el mío. Sí, 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 yo le tuve que hacer uno a él, porque también para taggearlo, ¿no? De las películas que grabamos. Es que si subes un... Ahí sale el Vichy también tú ahí, güey. Sí, sí, o sea, es que si subes tú un video a OnlyFans y trae, ese video trae tres personas, para que tú lo puedas subir el video, las tres personas deben de tener un perfil en el OnlyFans, las debes de etiquetar, porque es la manera que OnlyFans se... Se protege de que... Se cerciora de que son mayores. Sí, 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 a huevo. Así. Y entonces yo no tenía OnlyFans, y eso fue hace poco, esa norma tiene como seis meses, ¿no? Y aparte de OnlyFans tengo otras páginas también, o sea, sabrinasabrovideos.com, donde ahí también subo todos los videos así enteros, o sea, los que grabamos, porque luego en NextVideos hay muchas cosas, pero son pues muestras, ¿no? O sea, como pedacitos. O sea, nosotros hacemos un video de media hora, ¿no? Que hay, que Blowjob, que Facebook, que Deep Thread, que luego el Doggy Style, que luego el Anal, entonces todo ese pedo lo intentamos hacer que dure lo más que se pueda, 30 minutos más, para hacer clips. Por ejemplo, en NextVideos es un clip de 10 minutos. ¿Por qué 10 minutos? Porque así lo monetizamos. Como YouTube, ¿no? Y este, y hay todas esas versiones, ¿no? si se meten anuncios así. Ajá, en NextVideos te mete puro anuncio, pues acá de, no sé, de webcams y mamás así, de otras chivas acá. Pero así sí te pagan, aunque la gente lo vea gratis, o sea, a uno así le pagan. Sí, sí, como YouTube, claro, lo mismo, lo mismo. publicidad y todo. Pero el CPM, ¿qué tal está? ¿Está así como YouTube o está medio jodido en el CPM? La neta ni lee, no, no, no sé. Yo no, yo no, yo no me he puesto así a investigar chido sobre todo eso, pero yo creo que está bueno. Pues estaría interesante ver esos videos y esperamos que la gente, pues se suscriban a sus redes, ahí lo vamos a dejar en la descripción del video y ahí que le caigan y que vean. Y esperamos que se dé otra segunda parte tal vez si la gente le gusta y estuviera con madre, ¿no? Muchas gracias. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias y qué bueno que hay disculpas por lo improvisado. No, chido, chido, chido. Pero sé que estuvo padre porque ya viene mucha conexión y usted dice, no, va a estar padre. La gente lo va a agradecer y espero que se dé otra parte. Sabrina, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, mi gente, pues ya lo estuvieron y nos vemos. Adiós.